bueno como ven aquí estoy ya quitando removiendo lo que cubre al tape en este auto como ven el tape ya va quedando muy bonito se ven manchas manchas del jabón es lo muy importante eso si el jabón le mancha se va a ver horrible el tape por abajo se le van a ver manchas y eso pues se hace que el trabajo se vea feo verdad bueno así va a quedar como lo estamos mirando hay que tener mucha calma para remover estos tapes también pues si le jalamos muy feo podríamos dañar o arrancarlo para eso hay que llevar la calma por delante hacer las cosas de esta forma todo haciéndolo con calmita pues podríamos llegar a hacer las cosas no bien o exactamente pero como vean aquí abajo no ha pegado porque porque tengo que dejarlo sacar mas pero ya lo voy a quitar porque tengo que mostrarles el video y se vaya a ir al carro y ya no tenga chance de mostrarles el video verdad muy lejos esto ahí está como ven quedó muy bonito el tape no hay manchas no hay aire no hay nada quedó casi pues le diría que casi perfecto bueno nos vemos en otro video les agradezco mucho aquí he terminado en este auto es un acura 2011 2012 el cual lleva este protector ahí y nos vemos muchas gracias